qué sorpresa para el deporte de nuestro departamento pues le hemos hecho el seguimiento a brian santiago virgüez hoy lo vemos con la herramienta del patinaje pero él nos ha dado muy buenos resultados en el ciclismo a que se ve esa transformación santiago bienvenido a los catedráticos del deporte a través de su gran televisión bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación bueno este cambio se viene después de terminar juvenil en patinaje como alternar constituyendo a los buenos números en vatios que tengo en la sobre la bicicleta entonces intentó cómo hacer él las dos intercaladas y pues va dando buenos resultados y ya pues ahorita venimos de quedar campeones sus 23 en la vuelta a la República Dominicana bueno ahí quedó usted en la clasificación general y primero sus 23 eso es un buen refiero de lo que usted está haciendo en el ciclismo no? sí señor pues es un resultado muy bueno para mi edad y pues esperamos que siga siendo así es apenas el inicio de temporada esperamos todavía todo el calendario para ver mejores resultados y donde se siente más cómodo Santiago patinando o montando en bicicleta? la verdad me siento más como patinando pero montando en bicicleta he conocido más cosas y he podido conocer más mi cuerpo y mis capacidades y que le dice el cuerpo bicicleta bicicleta o patín patín? bueno por mí sería las dos pero todavía no me he decidido la verdad pero se puede dar el caso que usted puede es que usted es medallista mundial no es cierto? sí señor y esa medalla mundialista a esos títulos que está consiguiendo en el ciclismo pues hombre uno dice tiene esa indecisión pero porque veo que se está ganando más el renombre en el ciclismo Santiago? lastimosamente el patinaje no es como tan publicitado no es deporte olímpico entonces como que no le tienen la importancia que es pero y pues en el ciclismo dado a los resultados de los grandes ya se ve mucho en televisión y demás entonces la gente está más conectada con el ciclismo y es más fácil como adquirir esa fama en algún momento usted pensó bueno si no hay patinaje olímpico de verano pues de pronto me meto al patinaje olímpico de invierno? la verdad no lo he pensado porque me parece un deporte bastante excedente y usted está viniendo más como ciclista digamos de base a los ciclistas digamos de hecho en formación total o sea yo yo veo que los resultados han sido muy superiores los suyos a los ciclistas de base no? si señor pues igual yo ya venía como con el rendimiento de patinaje entonces fue como fácil hacer la transición pero igualmente pues si es como tengo como mejores resultados en carrera bueno Santiago suerte y muchas gracias por atendernos aquí en este su patio en la pista de patinaje de Villavicencio hombre muchas gracias muchas gracias muchas gracias